1. Aquí empieza la rúbrica de este libro denominado, La División del Mundo. Señores emperadores, reyes, duques y marqueses, condes, hijos dalgo y burgueses y gentes que deseáis saber las diferentes generaciones humanas y las diversidades de las regiones del mundo, tomad este libro y mandad que os lo lean, y encontraréis en él todas las grandes maravillas y curiosidades de la gran Armenia y de la Persia, de los Tartaros y de la India y varias otras provincias. Así os lo expondrá nuestro libro y os lo explicará clara y ordenadamente como lo cuenta Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, tal como lo vieron sus mortales ojos. Hay cosas, sin embargo, que no vio, mas las escuchó de otros hombres sinceros y veraces. Por lo cual referimos las cosas vistas por vistas y las oídas por oídas para que nuestro libro resulte verídico, sin tretas ni engaños. Y todo hombre que leyere y entendiera este libro debe creer en él, pues todas estas cosas son verdad, y os certifico que desde que Dios nuestro Señor plasmó con sus manos a Adán y Eva, nuestros primeros padres, hasta hoy día, no hubo cristiano ni pagano ni tártaro ni indio ni hombre alguno de ninguna generación que tanto supiere ni buscaré como el dicho mi señor Marco averiguó y supo. Por eso os digo que sería gran desventura, no quedarán escritas todas las grandes maravillas que vio y oyó para que las gentes que no las vieron ni conocieron tengan de ellas razón en este libro. Y os repito que para enterarse de ello, vivió en estas diferentes regiones y provincias más de 26 años. Y ello fue que, estando encarcelado en Génova, hizo exponer todas estas cosas a Maeser Ustichello de Pisa, que se hallaba también en la misma prisión en el año 1298 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2. De cómo Miser Nicolás y Miser Maceo fueron de Constantinopla en busca del mundo. Fue en tiempo de Balduino, emperador de Constantinopla en el año 1250 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Hallándose con sus mercancías en Constantinopla, procedentes de la ciudad de Venecia, Miser Nicolás Polo, padre de Marco Polo, y su hermano Miser Maceo Polo, prudentes, nobles y avisados comerciantes, reunieronse en consejo y decidieron embarcar en la Mar Grande para hacer prosperar sus asuntos. Después que hubieron comprado joyas de gran valor, partieron de Constantinopla en un barco hacia la tierra de soldadía. 3. De cómo se fueron Miser Nicolás y Miser Maceo de la soldadía. Cuando hubieron residido un tiempo en soldadía decidieron irse aún más lejos. Pusieronse en camino, y tanto cabalgaron que no hubo aventura que les detuviese hasta que llegaron al reino de Barca Caan, que era dueño de una parte de Tartaría, situada entre Volgara y Sara. Barca Caan recibió con grandes honores a Miser Nicolás y Miser Maceo y celebró con regocijo su llegada. Los dos hermanos dieronle las joyas que habían traído. Aceptó las Barca con gran complacencia y le pluguieron muchísimo. Hizoles entonces entregar dos veces tanto cuanto valían las joyas y les invitó a pasar una temporada en varias partes del reino, en donde hallaronse con gran contentamiento. Al año de residir en tierras de Barca encendióse una guerra entre Barca y Alán, señor de los Tártaros de Levante. Fuéronse el uno contra el otro con gran violencia, combatieronse ferozmente y hubo gran pérdida de gentes de una parte y otra, y Alán fue vencedor. Y en estas circunstancias no hubo hombre que pudiera pasar por esos caminos sin caer prisionero, y como esa era la dirección por donde habían venido y solo podían seguir en dirección contraria, los dos hermanos se dijeron. Ya que no podemos volver a Constantinopla con nuestras mercancías, sigamos hacia Levante. Así podremos volver quizá a tierras del Soldán. Se equiparon convenientemente y se separaron de Barca, yéndose a una ciudad denominada Uchaca, que era el confín sur del reino de este señor. Y partieronse de Uchaca pasando el Tigris, atravesando un desierto que era largo, a diecisiete jornadas, no encontrando a su paso ni ciudades ni castillos, sino tribus tártaras que vivían del pastoreo en sus tiendas de campaña. 4. De cómo los dos hermanos pasaron el desierto y llegaron a la ciudad de Bojaría. Y cuando hubieron pasado el desierto, llegaron a una ciudad que se llamaba Bojaría, noble y hermosa ciudad. También la provincia denominaba Sebojaría y el rey se llamaba Barat. Era esta la más bella ciudad de Persia. Una vez llegados a ella no podían ya ni adelantar ni retroceder, y en vista de esto permanecieron en ella tres años. Mientras esto sucedía vino un emisario de Alán, el señor de Levante, que era enviado por el gran señor de todos los tártaros, llamado Kublai. Y fue gran asombro el de este emisario cuando vio a Mifer Nicolás y a Mifer Maceo, pues jamás habíase visto un latino en esos parajes. Dijo a los dos hermanos. Señores, os advierto que el gran señor de los tártaros jamás vio un latino y tiene gran deseo de trabar conocimiento con ellos. Así que si queréis venir conmigo, os aseguro que os verá muy de su agrado y os llenará de honores y bienes los dos hermanos. Contestaronle que lo harían gustosos si era cosa factible, y él replicó que llegarían sanos y salvos y sin ninguna impedimenta si se iban en su compañía. 5. De cómo los dos hermanos prestaron fe al emisario del Gran Khan. Cuando oyeron las razones del mensajero enviado, aparejaron sus caballerías y decidieron seguirle. Pusieronse en camino y viajaron durante un año a través de las montañas, y tomando por atajos y vericuetos llegaron al cabo de él. Y encontraron grandes maravillas y cosas extraordinarias, que no os referimos porque Miser Marco, hijo de Miser Nicolás, que ha visto también todas estas cosas, os las contará más adelante en este mismo libro. 6. De cómo los dos hermanos llegaron en territorio del Gran Khan. Y cuando llegaron en presencia del Gran Khan, éste les hizo muchas fiestas y les recibió con grandes honores y cortesía, y fue grande su alegría al verles. Les hizo varias preguntas sobre muchas cosas. Ante todo sobre los emperadores, de cómo mantienen el poder y administran justicia, cómo combaten y, en fin, cómo viven y lo que hacen, y los interrogó luego respecto a los reyes, a los príncipes y varones. 7. De cómo se informa el Gran Khan de los asuntos de los cristianos. Y se informó luego del Papa y de todos los hechos de la cristiandad y de la iglesia romana y de las costumbres de los latinos. Miser Nicolás y Maceo le dijeron toda la verdad y cada uno a su vez, cómo conviene a hombres prudentes y cultos conocedores de la lengua de los tártaros. El tártaro. 8. De cómo el Gran Khan envió a los dos hermanos como embajadores al Papa de Roma. Cuando el gran señor que tenía por nombre Kublai Khan, señor de todos los tártaros del mundo y de todas las provincias, reinos y regiones de esta gran parte del mundo, hubo escuchado las gestas de los latinos contadas por los dos hermanos tan llanamente, quedó muy complacido y prometióse a sí mismo enviarles como embajadores al Papa. Y pidióles a los hermanos encargarse de esta misión con uno de sus varones. Contestaronle que lo harían como les mandase, como si fuera su propio señor, el Dux. Entonces el Gran Khan hizo llamar a uno de sus varones, llamado Kogatai, y le dijo que iría fuera acompañando a los hermanos a ver al Papa. Este le contestó. Vuestro siervo soy y pronto a vuestro mandato hizo luego el Gran Señor preparar sus credenciales en turco y las dio a los dos hermanos y a su varón, y les encargó lo que debían decir de su parte al pontífice. Es menester que os diga lo que contenía el documento y la embajada que enviaba. Pedía que le enviara hasta 100 sabios de la cristiandad que supieran las siete artes, que supieran discutir a los idólatras y a los gentiles que todos los ídolos que tenían en sus casas eran obras del diablo y que supieran probar por razonamientos que la ley cristiana es mejor que la de ellos. Además, encargó a los hermanos que trajeran aceite de la lámpara que alumbra el sepulcro de Dios nuestro Señor en Jerusalén. Ya estáis enterados de lo que decía el mensaje que el Gran Señor enviaba al Papa por medio de los dos hermanos. 9. De cómo el Gran Khan da a los dos hermanos las tabletas de oro de su mensaje. 10. Cuando les hubo entregado el mensaje que enviaba al Papa les hizo dar unas tabletas de oro en las cuales decía que los tres embajadores deberían recibir allí donde fueran y donde pasarán caballos, arreos y escolta de un país a otro. Y cuando Micer, Nicolás y Maceo estuvieron listos y bien guarnecidos de cuanto necesitaron, se despidieron del Gran Señor, montaron a caballo y emprendieron el camino. Al poco tiempo el varón tártaro cayó enfermo y no pudo continuar. Quedóse atrás en una ciudad, y cuando los hermanos vieron que no se reponía, le dejaron y continuaron su viaje, y os diré que por doquier se velan honrados y bien servidos en cuanto se les antojaba. Cabalgaron tanto, que llegaron a la IAS, para lo cual emplearon tres años, y esto sucedió porque no siempre podían proseguir su ruta, por el mal tiempo y la nieve y por qué los ríos que tenían que batear eran considerables. 10. De cómo los dos hermanos llegaron a la ciudad de Acre. Y dejaron la IAS para llegar a la ciudad de Acre, y esto sucedió en el mes de agosto del año 1200 de la Encarnación. Allí se enteraron que el Papa había fallecido, y cuando supieron que el Papa, que tenía por nombre Clemente, había muerto, se encaminaron en busca del legado de la Iglesia Romana en el Reino de Egipto. Este varón ilustre, de mucha autoridad, se llamaba Tealdo de Plasencia. Le expusieron de qué importante misión eran mandatarios de parte del Gran Canal Papa, y cuando el legado les hubo oído, le pareció gran maravilla y que lo que los hermanos decían era de gran honra y provecho para la cristiandad. 10. Señores, les dijo, ya que veis que el Papa ha muerto, os aconsejo esperar que haya otro Papa, y entonces le lleváis vuestra embajada, viendo que el legado les decía cosa razonable, pensaron que en ese intervalo irían a Venecia a ver a sus familias. Y fueron de Acre a Negroponte. Y en Negroponte se embarcaron en una galera, que les llevó a Venecia. Mifer Nicolás encontró que en este interregno su mujer había muerto y le quedaba un hijo de edad de 15 años, que se llamaba Marco, y este es el que habla en este libro. Mifer Nicolás y Mifer Maceo quedaron cerca de dos años en Venecia, en espera de la elección de un nuevo pontífice. 11. De cómo los dos hermanos partieron de Venecia para regresar al país del Gran Can y se llevaron a Marco, el hijo de Mifer Nicolás. Después de esperar el tiempo que habéis oído, y viendo que no elegían nuevo Papa, pensaron que habían demorado bastante para regresar cerca del Gran Can, y decidieron volver. Entonces se fueron de Venecia, llevándose a su hijo Marco, directamente a San Juan de Acre, en busca del legado antedicho. Con él platicaron sobre estos asuntos y le pidieron ven y a de ir a Jerusalén a recoger el aceite de la lámpara del sepulcro de Jesucristo, ya que el Gran Can había expresado el deseo de poseerlo. El legado les dio permiso. Fueron luego al santo sepulcro, a Jerusalén, y habiendo cogido el aceite volvieron a Acre a decirle al legado. Señor, mucho hemos tardado en volver a ver al Gran Can, y como aún no hay Papa, creemos es nuestro deber el írselo a decir y el legado, que es el más importante personaje de la iglesia de Roma, les dijo. Puesto que queréis volver hacia la tierra del Gran Can, os doy mi place. Se me escribió entonces sumisiva al Gran Can, explicándole de cómo Miser Nicolás y Miser Maffeo le habían traído su embajada. Pero no pudieron cumplirla por entero por no haber aún un nuevo Papa. 12. De cómo los dos hermanos y Marco partieron de Acre. En cuanto los dos hermanos estuvieron en posesión de las credenciales, pusieronse en camino para volver a la tierra del Gran Can. Y tanto anduvieron, que llegaron a la IAS. Más no bien hubieron llegado, fue elegido Papa el legado que tenía por nombre Gregorio de Plasencia. Grande fue la alegría que experimentaron al oír esta nueva, y no tardó en llegar a la IAS un emisario del Papa, diciendo a Miser Nicolás y Maffeo que retrocedieran a ver al pontífice. No quiero deciros la alegría que esto les causó, y le contestaron que allá iban de buen grado. Entonces el rey de Armenia hizo armar una galera para que en ella embarcaran y los envió así, con grandes honores, al legado. 13. De cómo los dos hermanos fueron a Roma a ver al Papa. Y cuando llegaron a Acre fueron a su santidad el Papa, y se prosternaron humildemente ante él. Les recibió con gran deferencia, dándoles su bendición y haciéndoles gran fiesta. Y el Papa acordó darles para que les acompañaran a dos de los predicadores, los más sabios de toda la provincia, y éstos se llamaban Nicolás de Vicenza y Guillermo de Trípoli. El Papa expidió sus breves y cédulas que contenían el mensaje que enviaba al Gran Khan, y dando a todos su santa bendición, se fueron los cuatro con Marco, hijo de Miser Nicolás. Encamináronse seguidamente a la IAS. Mas no bien hubieron llegado, cuando Bondolero, sultán de Babilonia, vino a Armenia con un numeroso ejército, que causó estragos en toda la comarca, y nuestros embajadores vieronse en peligro de muerte. Considerando esto, los dos hermanos predicadores dudaron si debían proseguir. Entregaron por fin a Miser Nicolás y Maceo sus breves y cartas y se separaron de ellos, regresando con el maestro de campo. 14. De cómo los dos hermanos y Marco llegaron a la ciudad de Clemén-Fu, en donde se hallaba a la sazón el Gran Khan. Y Miser Nicolás, Maceo y Marco, hijo de Nicolás, se pusieron en camino y cabalgaron tanto toda la primavera y el estío hasta llegar a la ciudad de Clemén-Fu, en donde se encontraba el Gran Khan. No haré mención, sino más adelante, de lo que encontraron en el camino, pues deseo contároslo a su tiempo en mi libro. Sabed sólo que emplearon tres años y medio en este viaje, pues las grandes nevadas y las lluvias y los ríos desbordados les impedían cabalgar en invierno. Y, en verdad, cuando supo el Gran Khan que llegaban, les envió al encuentro un mensajero con 40 días de anticipación, y fueron bien atendidos y servidos por todos. 15. De cómo los dos hermanos y Marco fueron al palacio del Gran Khan. Cuando Nicolás, Maceo y Marco llegaron a esa gran ciudad se fueron al palacio principal, en donde se hallaba el Gran Khan rodeado de muchos varones. Se arrodillaron y humillaron ante él. Pero el Gran Khan les hizo levantar, les colmó de honores y les recibió con grandísimo júbilo, interrogándoles de cuánto habían hecho desde que se separaron. Los hermanos le aseguraron de que todo había ido a pedir de boca, puesto que volvían sanos y salvos. Entonces presentaron sus breves y cartas que el Papa le enviaba, que le causaron gran alegría. Cuando el Gran Khan vio a Marco, que era el joven bachiller, les preguntó quién era. Señor, dijo Miceo Nicolás, es mi hijo y esclavo vuestro sea bienvenido, dijo el Gran Khan. ¿Más por qué extenderme en referidos más tiempo las grandes manifestaciones de cariño y los honores con que fueron recibidos por el Gran Khan? 16. De cómo el Gran Khan envía a Marco como embajador. Y Marco, el hijo de Miceo Nicolás, aprendió tan a la perfección la lengua y costumbres de los tártaros y su literatura, que a todos causaba maravilla. Pues desde su llegada a la corte aprendió a escribir y a hablar cuatro lenguas. Y como era sabio y prudente, el Gran Khan le cobró gran cariño, estimando su valor. Y cuando vio el buen entendimiento de Marco, le envió como embajador a una región donde era menester seis meses para llegar. El joven bachiller cumplió su misión sabia y prudentemente. Había oído decir repetidas veces que cuando el Gran Khan enviaba mensajeros por las varias partes del mundo y éstos no sabían referirle más que el objeto de la misión por la cual habían sido enviados, los trataba de necios e ignorantes, pues más le placía oír las costumbres y curiosidades de las cortes extranjeras que lo que se refiriera al pretexto que tomaba para enviarles. Y Marco, que sabía esto, se esmeró en contarle al Gran Khan cuántas novedades y cosas extrañas y curiosidades había visto en su embajada. 17. De cómo volvió Marco de su misión y lo que refirió al Gran Khan. Cuando Marco volvió de su misión y se halló en presencia del Gran Khan, después de referirle la manera en que había negociado y conducido su embajada, contó cuántas novedades había visto, tanto en el camino como en las ciudades, tan sabia y elocuentemente que el Gran Khan quedó encantado, y cuántos le oyeron decían entre ellos que este joven, si llegaba a tener larga vida, no podía por menos de alcanzar fama de varón de provecho y de gran sabiduría. ¿Y qué más os diré? Desde entonces el joven fue llamado Miser Marco Polo, y así le llamaremos más adelante en nuestro libro. Sabed, en verdad, que Don Marco vivió con el Gran Khan 17 años, y no cesó de ir y venir en misión, enviado por el Gran Khan, que viendo que le traía continuamente noticias de doquier y cumplía tan cabalmente sus negociaciones, le tuvo en gran estimación, le colmó de honores, no queriendo separarse de él, por cuya razón los varones empezaron a envidiarle. He aquí por qué causa Don Marco sabe más de esta región que ningún otro hombre, y que quizá entienda más él que los mismos naturales, pues se aplicaba en ello con todo entendimiento. 18. De cómo Miser Nicolás y Miser Mafeo piden permiso al Gran Khan para volver a su tierra. Y cuando Miser Nicolás, Miser Mafeo y Miser Marco demoraron el tiempo que sabéis con el Gran Khan, se dijeron que era hora de volver a su tierra natal. Pidieron autorización repetidas veces y con gran cautela. Pero el Gran Khan los quería tanto, y los veía con tanta complacencia en su corte, que no quería por nada del mundo consentir en ello. Empero la reina Volgana, mujer de Argón, rey de Levante, murió y la dicha reina puso en su testamento que ninguna dama pudiera ser de Argón ni sentarse en el trono, que no fuera de su linaje. Argón reunió a tres de sus varones. El primero llamaba Sekulatai. El segundo, Apuska. El tercero, Koya, y les envió al Gran Khan, acompañados de brillante escolta, para que le buscaran una dama que fuera del linaje de la reina Volgana, su difunta esposa. Cuando los tres varones llegaron al Gran Khan y le explicaron el objeto de su viaje, el Gran Khan les recibió admirablemente. Hizo venir a su presencia a una dama que se llamaba Kogacín, y que era del linaje de la reina Volgana. Era joven y agraciada y no tenía más que 17 años. Y dijo a los varones que era esta señora la que les convenía, y ellos la encontraron muy de su agrado. En ese entonces volvía Miser Marco de las Indias y de diferentes mares y entretenía la corte con sus relatos sobre estas regiones, y los tres varones, que habían trabado conocimiento con los sabios latinos Miser Nicolás, Miser Maffeo y Miser Marco, se dijeron entre ellos que desearían navegar en su compañía y fueron al Gran Khan a pedirle en gracia que los enviara por mar y que con ellos marcharan los tres latinos. El Gran Khan, que ya sabéis cuánto los quería, accedió a esa gracia y permitió a los latinos que se fueran con los varones y la gentil dama. 19. Donde trata de la despedida, de los hermanos y Marco Polo del Gran Khan. Cuando el Gran Khan se decidió a verles partir, les hizo venir a su presencia y les entregó dos tabletas como salvoconducto para que circularan libremente por sus dominios y para que en donde fueren hallar en escolta, y tanto ésta como ellos, que todo fuera de libre de gastos. Y les encomendó una embajada al rey de Francia, al rey de España y a otros reyes cristianos, y luego hizo aparejar 14 veleros, de 4 mástiles cada uno y 12 velas, y os podría referir, pero sería demasiado largo entreteneros sobre este particular. Cuando las naves fueron aparejadas y los tres varones y la dama y Mifer Nicolás, Mifer Maffeo y Mifer Marco se despidieron del Gran Khan, embarcaronse con una dotación de 500 personas, y el Gran Khan les hizo aprovisionar por un plazo de dos años. Se dieron a la mar y navegaron cerca de tres meses, hasta llegar a una isla, hacia mediodía, que se llama Yaba y en esta isla vieron muchas cosas maravillosas, que os contaré más adelante en este libro. Dejaron luego, la isla y navegaron en el mar de la India 18 meses antes de llegar a su destino. Cuando llegaron encontraronse con que Argon había muerto, y la dama fue dada en esposa a Kazan, hijo de Argon. Pues no os miento diciendoos que cuando entraron en las naves eran 600 personas, sin la marinería, y todos habían perecido, salvo 18 de entre ellos. Encontraron al señorío de Argon regentado por Chiacato. Le recomendaron a la dama, y así cumplieron su embajada. Cuando Mifer Nicolás, Mifer Maffeo y Mifer Marco hubieron cumplido con la misión que les confió el Gran Khan, dio a los tres embajadores cuatro tabletas de oro, con la orden escrita en letras de oro, que los tres mensajeros fueron honrados y servidos por doquier, como si se tratara de su propia persona, y que los caballos y gastos que hicieran corrieren de su cuenta. Otro sí os referiré para que veáis en qué gran estimación les tenían, en razón del aprecio que de ellos hacía el Gran Khan, que les confiaron la reina Cocacín y a la hija del rey de Manjit para que las llevaran a Argon, señor de Levante, y así lo cumplieron. Asegurándoos que servían a estas señoras, como si fueran sus propias hijas, cuidando de que llegaran sanas y salvas. Y éstas, que eran jóvenes y bellas, los consideraban como a sus propios padres y le obedecían y acataban sus voluntades como a tales. Escoltaronlas hasta dejarlas en manos de sus varones. La reina Cocacín, que era mujer de Kazan, reinante a la sazón, quería tanto a los tres latinos, que se desvivía por complacerles y halagarles. Y cuando se despidieron de ella para volver a su tierra, lloró amargamente. Esto os lo cuento en elogio a la conducta de los tres caballeros latinos, a los que fueron confiadas las damas, para escoltarlas a países tan remotos a sus reinos y señores. Dejemos ahora esto para proseguir nuestra relación. Cuando los tres mensajeros se despidieron de Ciakatu, pusieronse en camino y cabalgaron tanto, que llegaron a Trevizonda y de Trevizonda a Constantinopla, y de Constantinopla a Negroponte, y de Negroponte a Venecia. Y esto fue el año de 1295 de la encarnación de Cristo. Y ya que os conté el prólogo, ahora comienza la relación del libro.